Hola, buenas. Vamos al inicio de la conferencia de prensa. Comienza preguntando Francisco Carneado de Radio Cooperativa. Mauricio, por acá. Hola. Buenas tardes. Un gusto saludarlo. Qué sensación le deja este partido, donde se enfrentó a un rival que no se siente esperado que entregara esta licencia o que entregara este tipo de partido, como usted lo vio, y también la actitud del equipo. Es valorable porque nunca se relajó, siempre gusta justicia deportiva de merecer lo cual es que tenía que hacer. ¿Con qué sensación sería usted con respecto a lo que está en el concurso del día? ¿Qué es lo que está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo creo que lo más importante es lo que ha manifestado vos, que el equipo ha jugado el partido con mucha concentración, respetando al rival y la competición y al encuentro, haciéndolo de la mejor manera. Si bien encontramos espacio y encontramos situaciones y goles, porque creo que siempre fuimos con ganas de poder jugar mejor que el adversario, de crear situaciones y, bueno, obviamente que se ha notado por momentos, pero ha sido porque el equipo nunca se relajó y lo hemos querido hacer de la mejor manera posible, olvidándonos un poco del resultado. Yo creo que es anecdótico, lo más importante es con la seriedad que nos hemos afrontado, sin manejar la situación. Siempre fuimos yendo a por más, eso es lo que más me ha gustado del partido. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Buenas tardes. A ver, le saluda. ¿Cuánto ayuda este resultado para lo que viene ahora para la Universidad de Chile? ¿Tomar el torneo, los partidos con Agus Saliano, y darnos también un poco lo que es el clásico con Católica que viene a fin de mes? Bueno, cada partido es una historia diferente, ¿no? Yo creo que cada rival te presenta siempre nuevas dificultades. A nosotros nos viene bien porque ya hacía varias semanas que no tenemos competición oficial y nos venía bien para seguir poniendo la apuesta a punta del equipo, para que chicos que estaban fuera disputen algunos minutos y se vayan ensamblando a los jugadores que venían de lesiones. Esta semana también nos va a venir bien para que otros se vayan acoplando, tenemos todavía jugadores fuera como Darío, como Franco Lobos, otros ya que volvieron como Felipe, Neri, esta semana Emanuel que se va a incorporar también Ojeda, Leandro, bueno, etc. Yo creo que todos necesitamos tener todos los jugadores disponibles para seguir siendo competitivos. Mario Fuentes, Radio Portales. Buenas tardes. Hola. Hola. Hoy jugó nuevamente Cristóbal, y vamos a consultarle sobre la situación de Víctor Puerto Semi, nuevamente no sabe de la titularidad. ¿A qué se debe eso? ¿Es una decisión técnica solamente? ¿Jugaré acá con alguna competencia? Muchas gracias. No, simplemente porque pensé en poner el mejor equipo posible porque hace bastante tiempo que no jugábamos y creo que necesitamos rodaje de competición, así sea un partido de copa con un rival de otra categoría. Creo que necesitaba poner el mejor equipo posible, no es que veníamos cargados con un calendario de muchos encuentros en el cual tenía que dar descanso. Esa fue la decisión. Daniela, le diría a la magia azul. Por acá, la audición. Buenas tardes. Hola. La importancia de los dos juveniles que debutaron con un gol en el profesionalismo, ¿cómo también vio ese juego, los cambios que decidieron tener para sumar el voto? Me imagino que con un ánimo distinto. Sí, claro. Yo creo que el gol un poco completa siempre el rendimiento de un jugador, se llena mucho más y obviamente es la máxima expresión, manifestación del juego, ¿no? Llegar al gol, concretar. Pero más me pone contento, como dije, lo que dije al principio al compañero, que creo que todos los que entraron y los que arrancaron de inicio y los que entraron desde el banco, que todos nos tomamos la competición con seriedad, respetando al adversario, que hay que felicitar su conducta deportiva, nunca dio una patada de más, un golpe de más, que por ahí estos resultados a veces te hacen perder un poco la línea, ¿no? Y creo que el rival nos ha respetado hasta el final, como nosotros lo hemos hecho con ellos y con la competición. Víctor, la conferencia de prensa del técnico. Sí, yo creo que lo que más me reconforta es el trabajo del equipo. Yo creo que Nico es un... es un jugador de equipo que hace muchas cosas que a veces no se ven en el marcador y a veces, bueno, hay compañeros que concretan, pero él es un chico que siempre hace muchos juegos sucios de espalda, aguanta, choca. Es la referencia cuando tenemos que jugar directo y, bueno, es un chico que está mejorando toda la semana y es bueno, como todo el equipo. Y bueno, Lucas lo mismo, yo creo que está trabajando bien. Su rendimiento va a ir dependiendo, como todos los compañeros, de su capacidad para entrenar cada día mejor y estar preparado. Y bueno, es un poco lo que puedo decir. Bueno, lo que quisimos probar es un poco en estos partidos, tanto con River como hoy, es un poco buscar variantes a las características de jugadores que tenemos, ¿no? Si bien no tenemos, yo creo que el jugador más específico por ahí es Darío, que en este momento no está, para jugar tanto derecha e izquierda, Renato Huerta. Pero bueno, es darle variantes al equipo. Yo creo que dependiendo de cada partido, al final es ir buscando la manera de que el equipo se vaya sintiendo cómodo con las características de jugadores que tenemos. Sí, sin duda. Ojalá que uno pudiera tener un alto en porcentajes de eficacia, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre digo lo mismo, que nuestro trabajo es tratar de crear posibilidades, a veces las rachas de cara a gol, de frente al arco, debajo al arco, bueno, tiene que ver con el momento del futbolista, obviamente que todo se puede mejorar, todo se puede trabajar, pero es un aspecto por ahí que no tiene una relación directa con hacer finalizaciones los días de semana, ¿no? Jugar con gente, con la presión del público, con el adversario, bueno, por algo los tipos que hacen goles valen tantos millones, ¿no? Si no, cualquiera vos lo pondrías a patear en un arco y de golpe lo transformarías en un goleador. Es un arte que se consigue poco y es lo más difícil de realizar en el fútbol moderno. Bueno, sí, finalizamos la conferencia, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.